Hola hermosos, hermosas, ¿cómo están? Bien, un saludo para todos y todas. Dios los bendiga, les habla Conragen. Bienvenidos a un nuevo video del canal, donde hoy hablaremos de varias cositas. Por ejemplo, el error de EA, que EA lo reconoció, ¿no? Ya dijo que hubo un error. Hablaremos de que ahora son menos victorias para Rivals. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Obvio, aquí les voy a decir cuántas son y todo eso, pero... Como digo, me gustaría saber la opinión de ustedes, a ver qué piensan de ese bajón. Y lo otro, vamos a hablar un poquitico del pase de temporada que salió hoy, ya cambió el pase. Y que de ahí viene uno de los... o no, viene el error, porque no es uno de los errores. Recuerden, gente, que pueden comprar sus monedas en You7buy, la página más segura para comprar. Y aparte, traen unos bonancios ahí interesantes. Y es que si compran desde 300 mil, pues les dan unas moneditas más. O como en Colombia, llaman en partes como tiendas o plazas, la ñapa. O sea, que usted va a comprar una libra de algo y le dan una libra y un pico. Pero no pico como en Chile. Y acá le dan código CONRA y tienen un 6% de descuento. Bueno, entonces, vamos al tema. Lo primero, lo primero vamos a analizar el pase de temporada y ahí vamos a hablar del error. Esto que suena a miércoles, total. Tatuaje potente en el cuello. Tatuaje en el cuello, sí. Perdón, me acordé. 2.75, que sería para el FIFA. Para el Ultimate, perdón. Pack de oro de 78. Aquí ya vamos mirando algo que está bugueado, pero no en este nivel. Ojo, ¿no? No en este nivel. Y es el señor Dibu Martínez. Vamos a ver este pack que contiene. 2.78, ok. Torrent. Vamos a ver qué tal Torrent. Es de SMCD. Bueno, 3 y 3. Tiene muy buenos playstyle. Pero, ¿pa qué? Seguimos. Cazadorcito, aquí queda 5.78. Bueno, pronto ahí sale algo. Aquí otros dos involucrados en el error que hay o en el bug que hay. Y está el señor Grealish, que ya ahorita los vamos a analizar en un momento. Y el señor Malen de préstamo por 4 días. No vamos a mirar cada cosita tampoco porque qué pereza. Con 11.000 punticos ya llegamos a fleurir. No sé cómo se dirá. Tiene un buen ritmo. El tiro está normal, regular. El pase está bien. El dribbling está normalito. Una carta M también. O sea, una carta M. Seguimos por acá. Tolisó. Tolisó, que puede ser un MCD interesante, pero yo creo que va a ser demasiado tosco. Primero, no tiene casi ritmo. El tipo normalmente es alto, no altísimo, pero en la cancha se ve grande, pues. Y como cuadrado. Y ven, agilidad 80, balance 80, reacciones 80, compostura 80. O sea, meh. Pero bueno, esperemos llegar ahí a ver qué tal va. Adelantamos todo esto para lo importante. Aquí ya viene lo importante. Aquí hay un error. EA reconoció que este divu no es de préstamo. Pues si era raro, ¿por qué dos divus de préstamo? Este divu, a menos que sea otro jugador, ¿no? Ojo, ojo. Porque también, mejor dicho, les digo rápido el error y les aclaro. Este nivel está bugueado. Y está bugueado el nivel 34. ¿Sí? Acabo de salir algo. ¿Cómo va a salir algo si no es la hora del contenido, bebé? Entonces está bugueado. No son jugadores de préstamo los que van a dar ahí. Ahora, no sé si sí sea el divu o también eso sea bugueado. Pero creo que si hubiera sido así, lo hubieran dicho. Entonces acá, por ahora te dan un divu que no es de préstamo, sino ya normal para ustedes. ¿Listo? Bueno. Turán, chévere ahí, sabroso. Para probarlo. Está Evo, que no sé por qué me late, que puede ser la del Balón de Oro, de pronto. Pero Evo estética, ¿no? 33 mil puntos para un 287. Y acá viene el otro error. Lo que van a corregir es que estos dos, por ahora esos dos jugadores, diría yo, estos dos no van a hacer préstamo. ¿Listo? Esos jugadores no van a hacer préstamo. Van a ser para nosotros, digamos. 4 y 4 malen. ED, DC, MI, MD. El ritmo, muy bueno. El físico, está bien. El regate está bastante, bastante bueno. Decente, puede ser. El pase. La visión no está tan mala y el efecto, pero pues si pase largo, está horrible. El tiro, pues definición y fuerza de tiro que para el delantero está brutal. Los playstyle no están mal ahí con el cohete y todo eso y los roles interior plus plus. Y la verdad, esta cártica me está llamando un poquito la atención. 4-4 también. EI, MCO, MI. El ritmo sí está flojo. El físico está bien. El regate está demasiado top. Demasiado top. Los pases están muy bien. Y el tiro no está nada, nada mal. Dos playstyle no están tan mal. Para nada. Son buenos. Y sería creador lateral plus plus. Igual, no les puedo decir, elijan a esto, elijan a otro. ¿Por qué? Lo vamos a tener de préstamo y los vamos a probar. Gente, ¿de qué otra cosa me falta hablar? Ya, perdón. Bebés, pásense por Twitch. Estamos aquí en vivo. Todavía hoy ya no sale el contenido. Ustedes saben. Pero, importantísimo lo siguiente. Y es que ya no son 15 victorias, sino que son 12 victorias. Cuéntenme ustedes qué les parece. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece bien que le bajen. Pero la verdad, yo vería muy bien 10. No por mí. Si no, porque si hay gente que trabaja y no tiene tanto tiempo. Y le gustaría llegar a recompensas. Y ahí tampoco puede pensar en todo el mundo. Pero me parece que 10 es perfecto. 12 igual todavía son bastantes. Pero por lo menos le va a dejar. Por lo menos le va a dejar. Entonces ahí vamos, gente. ¿Se les quiere? Bendiciones. ¿Algún otro tema faltó? Bueno, faltó este 175, ¿no? Estamos hablando 12 victorias de Rivals. Porque ahí me están preguntando si es FUT Champions. De Rivals. Conrad es un bug visual. ¿Bug visual qué? ¿8 como era en el FIFA pasado Conrad? No, no, no. ¿Por qué? No vamos a pasar de 15 a 8, amigo. No vamos a pasar de 15 a 8. O sea, digo, 15 que ya se implementaron. 15 a 10 yo creo que estaría perfecto. Samu, ¿a qué te refieres con bug visual? Lo de los préstamos. No, pues ya lo dije. Sí, o sea, estos préstamos. Estos no van a ser préstamos. Van a ser jugadores ya de ustedes. Hay error. En el DIVU préstamo no del principio, sino ya del nivel 20 y algo. 25 creo que es. Y en el nivel 34, que es este. No van a ser préstamos, sino que van a ser ya jugadores normales para ustedes. No sé, cuéntenme. El pase de temporada igual me parece malo. Claramente con esto ya arreglan un poco. Sí. Eso de que no están dando los sobres del pase. Ah, y lo otro, gente, sí, que nos falta. No están dando los sobres del pase. ¿Por qué? Pues porque está bugueado el pase. Así que tranquilos. Tranquilos que se los van a dar. Pero si usted no le han dado los sobres de pase y todo eso, es por eso. Porque está bugueado para variar. Bug 25. Se cuidan esas nalgas. Se les quiere bendiciones. Adiós.